Vamos de fiesta, vamos a bailar Trae con tu amiga, vamos a disfrutar Que esto no pare, no va a parar Disfruta la vida, DJ Dale Play Ponga la música fuerte, demuéstrame bien rico como tú lo sientes Ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suelte Ponga la música fuerte, demuéstrame bien rico como tú lo sientes Ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suelte Comienza la fiesta, yo estoy soltero, tú estás soltera, ma Te ves calladita, pero atrevida, seguro vas a matar Después de un par de tragos, te sueltas el pelo, no quieres dejar de bailar Llegaste a la nota, la nota prohibida, esta noche voy a aprovechar Baila lo que rico, esa pelota demostrando Mi mente va volando cuando te vas acercando Puro como roca, esto me está repegando Tímida, qué tímida que estabas ocultando Baila lo que rico, esa pelota demostrando Mi mente va volando cuando te vas acercando Puro como roca, esto me está repegando Tímida, qué tímida que estabas ocultando Vamos de fiesta, vamos a bailar, sal con tu amiga, vamos a disfrutar Que esto no pare, no va a parar, disfruta la vida, DJ dale play Ponga la música fuerte, demuéstrame bien rico como tú lo sientes Ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suente Ponga la música fuerte, demuéstrame bien rico como tú lo sientes Ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suente Pasan las horas, me siento mejor, me diste un besito y eso me curó Estamos pegados, bien suavecitos, saco una foto bonita sin filtro Y bailemos, que la buena música no pare, que terminaremos no se sabe Vamos con la puerta de emergencia, si preguntan nadie sabe Ponga la música fuerte, demuéstrame bien rico como tú lo sientes Ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suente Ponga la música fuerte, ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suente P.I.P. Music Records Inter Records Nosotros tenemos el control Dímelo Fabi Es otro palo Ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suente Ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suente Ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suente Ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suente Ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suente Ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suente Ponga la música fuerte, dile a tu amiga que también se suente